Hoy en día, 79 municipios han dicho estamos con proyecto del señor gobernador, así, de manera abierta. Y esos 79 municipios desde luego están ávidos de cultura, hay que ir a su encuentro, es cuestión de que nosotros nos apliquemos, es cuestión de que nosotros, en este caso hablando de cultura, la potencialicemos a su máxima expresión, lleguemos a todos los rincones del Estado.